Y con muchos sentimientos, me seguimos recordando Para la linda tierra de Tolinchum, para las lindas marquesitas Recuerdos y no olvidantes Recuerdos y no olvidantes Recuerdos y no olvidantes Con mucho amor y con cariño yo le canto A la mujer que a mí me supo comprender Ella es muy buena y por eso yo le pido Esta canción viene con música y con amor Tiene sus ojos bien chinitos y su carita es tan bonita como la es Cuando la besa y las tallas son de miel Como la piel que se encontraba en el mar Cuando la miras me pongo emocionado Porque es muy linda y me rompo el corazón Y con mucho amor Provocador es muy poñales, ale Es parquecita original de Tolinchum Pero ay María yo te quiero todavía Mira mi amor Mira mi amor te estoy pensando tanto en ti Dame el cariño Dame el cariño más sincero que tú quieres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.